Desde magia hasta danza, desde música hasta payasitos que han tenido este día domingo de familia aquí en el Parque Náutico La Laguna. Ha sido un trabajo súper raro de todo el equipo de Miles Caguambra y de Peter Fiennes, pero bueno, la hemos pasado súper chévere, la hemos pasado súper genial con cada uno de los personajes que ha participado en estas entrevistas. Esto ha sido Miles Caguambra desde el Parque Náutico La Laguna. Sigue viendo nuestro canal de YouTube Miles Caguambra XD y también síguenos en nuestra fanpage. Y no te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a este video y compartirlo también si es que quieres ser partícipe del gran sorteo de dos teléfonos celulares de gama alta y también una computadora laptop. Así que no te olvides, dale me gusta y suscríbete al canal. Y una vez más, esto es Miles Caguambra. Porque esto no es Otro TV, esto es Miles Caguambra XD Esta noche decidido.